Guerra en Ucrania, tensa espera en Gersón ante el inminente ataque ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país va a responder militarmente a los ataques rusos contra la infraestructura especialmente energética que ha dejado sin luz a varias ciudades ucranianas. Las autoridades impuestas por Rusia en la provincia de Gersón aseguraron que Kiev concentra allí una gran cantidad de tanques y blindados como parte de los preparativos para un ataque inminente. Ante esta situación, el bando ruso insistió a los civiles en que abandonen Gersón, la única capital regional conquistada por las tropas del Kremlin desde que comenzó la guerra y a donde se dirigen los soldados ucranianos en su contraofensiva en el sur. Rusia afirmó que un bombardeo ucraniano dañó la presa de Novak Kajovka, una de las mayores de Ucrania y donde se localiza una de las centrales hidroeléctricas más importantes del país. Por su parte, el ejército ucraniano acusó a las tropas rusas de la destrucción a gran escala de barcos civiles que se encontraban amarrados en las orillas del río Dnieper. El otro foco del día está en los continuos cortes de energía que están sufriendo varias provincias de Ucrania como consecuencia de los ataques rusos a la infraestructura energética. Las autoridades de Kiev comenzaron a planificar una evacuación total de su población, cifrada en unos 3 millones de habitantes antes de la guerra, en caso de que continúen los bombardeos rusos y sufran un apagón total. Durante su habitual discurso nocturno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció sobre los continuos ataques rusos a las infraestructuras de energía y aseguró nos estamos preparando para responder. En el plano diplomático, Estados Unidos pidió en privado a Ucrania que se muestre dispuesta de forma pública a negociar con Rusia, según publicó el diario estadounidense The Washington Post.